Los juegos tipo puzles siempre han sido un género un tanto particular, no todo el mundo se ha entregado a ellos de la misma forma, aunque sí que es cierto que un buen puñado de títulos desde los orígenes de la industria misma se han labrado un nombre porque apuestaban por propuestas originales, desafío pero bien equilibrado y sobre todo a menudo personalidad, que es lo que hace de ellos o ha hecho de ellos algo para recordar. El que hoy recordamos precisamente con motivo de su aniversario, de nuevo una semana más, estamos celebrando que los juegos cumplen muchos años y nosotros estamos ahí para recordarlos. Digo el que recordamos, tenía mucho de todo eso, mucha personalidad, una puesta en escena atractiva para el momento y sobre todo unos protagonistas muy especiales, minúsculos pero con carácter y con empaque, que hicieron de la saga Lemmings, que hoy como digo vamos a recordar, algo que pervivió a lo largo de los años y con la que todos seguro lo pasamos muy bien. Esto fue Lemmings. En la sencillez reside a veces lo que hizo de este o aquel título algo memorable. Proponer mecánicas directas y accesibles, sin más ambición que la de divertir y llegar al mayor número de usuarios posible, puede ser el camino más corto hasta el éxito y la mejor forma de demostrar que a menudo una idea simple, absurda tal vez, algo que a priori nadie se tomaría en serio si se ejecuta con maestría, puede de sobra traducirse en horas y horas de diversión y altas dosis de adicción. En ese sentido, los juegos de puzles siempre han contado con el beneplácito de los jugadores. Como género, la sencillez de sus propuestas redunda precisamente en eso, atrapando de forma irremisible hasta el paroxismo y haciendo que su recuerdo persista de forma obsesiva tiempo después de haber apagado el sistema en el que corren. Y pese a todo, pocos han sido los que se han labrado un hueco en la historia, porque trascender apostando por desafiar el ingenio y la habilidad mental de los usuarios no es tarea fácil, salvo que al desafío se sumen de forma generosa, originalidad, carisma y personalidad. Ingredientes todos de los que Lemmings no anda exento. El origen de la memorable saga se remonta a 1989, cuando sus creadores, DMA Design, andaban entregados al desarrollo de juegos de acción para el exitoso en aquellos días Amiga. Trabajando en el diseño de personajes que sirvieran como objetivo para uno de esos títulos de disparo, Walker, uno de los grafistas del estudio, creó unos hombrecillos sencillos en lo gráfico, de tan solo 16 por 16 píxeles, pero con notable movimiento, que Mike Daly, uno de los miembros fundadores de DMA, mejoró a continuación reduciendo aún más su tamaño e incorporando las primeras y graciosas, letales animaciones a las que estos pequeños seres se enfrentarían. Fue otro de los padres del estudio, Russell Kaye, quien vio de inmediato el potencial que aquellos personajillos y sus animaciones locas tenían, y aunque aún no eran los Lemmings que conocemos, su apariencia final no llegaría hasta que él mismo desarrollara una primera demo técnica de una sola pantalla para PC que la empresa mostró sin mucho éxito a Sainosys, habitual editora de sus títulos de Amiga en una feria aquel mismo año, las bases de la leyenda ya estaban sentadas. Tan solo hicieron falta algunos cambios de color, forzados por la limitada paleta EGA de aquel PC en que corría la susodicha demo, para que los icónicos osados caminantes cobraran forma definitiva. Eso y el acertado bautismo que recibieron de parte del propio Russell, quien equiparó su suicida deambular con el de los famosos roedores de la tundra norteamericana, sobre cuyo instinto para autorregular la superpoblación lanzándose al mar en masa existe un mito nunca del todo demostrado, cuyo origen al parecer se encuentra en el documental producido por Walt Disney de 1958, y su metraje único y nunca repetido reproduciendo dicho comportamiento. ¡Pobres bichos! Sea como fuere, el planteamiento del juego, sumado a su atractiva puesta en escena, tanto visual como sonora, más cercana a los juegos de acción y plataformas populares en el momento, que a la del género de puzles al que pertenecía, fue en gran medida responsable del éxito de Lemmings. El título nos invitaba a proteger a nuestros incautos caminantes de pelo verde de la muerte, asignando una serie de roles a algunos de ellos, ocho en la primera entrega de la saga, con los que interactuar con el resto y los escenarios, hasta llevarlos, a todos o a un porcentaje determinado de ellos, sanos y salvos hasta la salida del nivel. Pese a la reticencia inicial de esa hipnosis a dar luz verde al proyecto, tras el gran trabajo de diseño del equipo para crear escenarios variados y desafiantes, en gran medida gracias al uso del conocido de Lux Payne de Amiga, con el que todos los miembros del equipo pudieron sumar de forma sencilla, con propuestas diferentes y creativas, al catálogo de pantallas del juego, la mítica compañía de Liverpool acabó convencida de que el título lo tenía todo para triunfar y hasta colaboró con el estudio en el testeo de niveles para afinar el nivel de desafío que el juego tendría cuando finalmente acabó viendo la luz el 14 de febrero de 1991. Su éxito fue inmediato, y legiones de jugadores se lanzaron a la divertida labor de impedir que los pequeños roedores murieran de forma inconsciente, despeñándose por los divertidos escenarios interactivos por los que evolucionaban. Tanto fue así, que pronto una multitud de sistemas, desde los longevos micros de 8 bits hasta las consolas más punteras, contaron con su ración de Lemmings. Antes de que acabara el año, DMA decidió aumentar el desafío con Oh No More Lemmings, a modo de expansión del original con 100 nuevos y no muy equilibrados en lo tocante a dificultad niveles. Pero la auténtica novedad llegó con Lemmings 2 The Tribes. La segunda parte multiplicó el número de habilidades de los leminos hasta sumar 51, y añadió un argumento al desarrollo, dividiendo a las criaturas en 12 tribus con capacidades específicas, que tratan de huir de su isla, amenazada por una siniestra oscuridad, reuniendo las piezas de un legendario talismán. A esas novedades se sumó la de no tener que salvar a un número determinado de Lemmings. Bastaba con que uno llegara al final de nivel para que los supervivientes viajaran al siguiente de forma automática. Aunque eso sí, los que morían lo hacían de forma definitiva, dificultando el avance en fases posteriores. Las entregas bidimensionales de la saga, que la popularizaron e hicieron de ella el icono reconocido que hoy es, acabaron con la que a la postre sería último capítulo desarrollado por sus creadores. Toda vez que tras él, esa hipnosis se hizo con los derechos de la marca. Con All New World of Lemmings, la licencia se despedía del ordenador que le había visto nacer, el 16 bits de Commodore, y a nivel gráfico daba un salto evolutivo con una presentación más elaborada y cuidada para personajes y escenarios. Las habilidades estaban ahora repartidas por los niveles, por lo que más allá de las 5 iniciales, era necesario recogerlas para poder ponerlas en práctica. Y junto a la novedosa presencia de enemigos a esquivar, mucho de lo que hizo que su éxito fuera más bien modesto, tiene que ver con el planteamiento episodico que esa hipnosis concibiera para su lanzamiento con solo unas pocas tribus disponibles inicialmente y el resto previstas para las actualizaciones que a la postre nunca acabaron por llegar. Y después se produjo el salto a las tres dimensiones y que tampoco vamos a entrar demasiado, como estáis viendo ahora, con la generación de los 32 bits, no solo con Lemmings, desde Lemmings es el que estamos viendo, sino otros muchos juegos y otros muchos géneros decidieron dar ese salto y presentar sus apuestas con polígonos y entrando en esa tercera dimensión. No es precisamente de los peores, la verdad es que pese a todo, pese a lo que suponía acostumbrarse de nuevo la dinámica del juego con ese enfoque. 3D Lemmings mantiene mucho de lo que lo hizo especial en las primeras entregas de la franquicia. Después llegarían otras apuestas, diferentes, pero con los protagonistas también ahí presentes, como este Lomax, muy del estilo Rayman y para ser un juego 2D, desde luego muy recordado y el que no jugase seguro que sabe de lo que hablo. Y años después, ya recientemente, Lemmings ha seguido dando guerra, como por ejemplo en este Lemmings que veis ahora y que retomó el espíritu más primigenio de la saga, incluso con la puesta en escena, reposada por el paso de los tiempos, pero manteniendo lo que hizo al Lemmings original del que hemos hablado, lo grande que fue en su momento. En fin, chicos, otra semana más de aniversario, espero que hayáis disfrutado recordando a estos bichejos y que os entren ganas de jugar como digo siempre. La semana que viene, más y mejor, ¡un abrazo! ¡Suscríbete al canal!